¿Recuerdan la película de Scarlet Movie? Pues tú puedes una escena de El Depredador y encaja perfectamente, es que no se lo toman nada, en serio. Mi joven Padawan, en este vídeo te traigo mi opinión de El Depredador, o The Predator, o El Cazador, o El Cazador. The Depredator, o El Depredador, es dirigido por Shane Black, quien nos ha traído pues a Iron Man 3, que fue mala, y que nos trajo también dos tipos peligrosos, que es esta muy buena, pueden checarla en Netflix. Ya teníamos más o menos estos guiños del director, y que íbamos a verlo en El Depredador, que tiene un humor muy ácido, y la verdad es que así se la pasa toda la película, nada se lo toman en serio, entretienes una película palomera, te la puedes ver un domingo mientras almorzaste, y ves esas películas clásicas como La Momia Una de Jackie Chan, la ponen ir relajado, chill, fresh, una película normalona. Algo que me encantó, y fue el diseño del Depredador, todo el arte del diseño del traje estuvo muy cool, me encantó eso, pero, 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 cuando vemos a este antagónico, este Depredador mucho más grande, es en CGI, y es malísimo, o sea, de mal, de mucho chapneido, tal cual, así de malo se ve, por Dios, por qué no hicieron un efecto tradicional, artesanal, el personaje principal, hizo del malo en Logan, y aquí lo vemos, pues, como un militar, un francotirador, la verdad es que no tiene ningún desarrollo, de hecho, todos los personajes son súper, súper planos, o sea, ya tienen su personalidad hecha, y no dan giros, no hay ningún plot point, de hecho, con los personajes, ni con la historia, es súper plana, y se mantiene así, si no, es un blockbuster, hecho tal cual, para ser palomero, comercial, y punto. En esta película vas a encontrar mucho gore, el gore es escenas muy, muy fuertes, una pierna volando, órganos, sangre, pero, eso se pierde, a los benditos, y algunos, sí, eh, chistes buenos, pero, o sea, el contraste, entre ambos, se pierde, el gore, por ratos funciona, por ratos no, es como que, eh, un desbalance, en toda la película, el depredador, también, se pueden hacer chistes, en serio, es, en serio, es, es una película también cero atractiva, visualmente, la fotografía es normalona, no le vi nada interesante, no lo, no lo vi con los colores en tendencia, que ahora son medio pasteles, también no nos tiene ningún plano interesante, no hay, solamente hay cortes, planos, por las puras, es como ver una película de Transformers, pero, bueno, darán cortes, 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 una película para pasar el rato, si es que, quieres ir a, como que, a comer canchiste, y relajarte un poco, está cool, esta fue mi opinión de El Depredador, quiero hoy un 6.5 sobre 10, la verdad, es que, recomendártela, creo que no, hay algunas mejores pelas, en cartelera, así que, checa, busca, indaga, y esto fue todo por hoy, si te gustó el video, metele su recontra, el like, el doctor, mi editor, comparte el video en todas tus redes sociales, déjame ver en los comentarios, que tal te ha parecido a ti la película, y tu puntaje, y lo más importante, suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, aquí, en Daria McFly, y conmigo, hasta un futuro video, y que la fuerza de los acompañe, mis jóvenes Padawans, I'll be back, chau, fau.